Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Hoy acabaron los años y en su... Las cámaras que han hecho posible la popularidad del caribeo primeramente Han hecho posible la popularidad de muchas ganaderías También así de nuestro trabajo Producciones Aguilar, saludamos, bienvenido en la cámara mi amigo Enrique Aguilar Si señor Las patas llegara a un pisotón ahí al pulmón, lo perforara, lo destrozara Y bueno, el hombre se despidiera de este mundo Ese muchacho que llegó a trabajar aquí Desgraciadamente para nosotros, afortunadamente para Dios Lo llamó, lo llamó al cielo Aquí, aquí estuvo mal a la... Está Rancho Tres Potrillos, el hombre de los caballos Iván Cabrera se llama Venga fuerte el aplauso Y nada más Chaparrito, dice un dicho Si no cambiamos de todos, que qué, que qué mi compa Iván Ahí está, señoras, señores El patrón es... Rancho Tres Potrillos, Iván Cabrera El hombre se va a asustar en los cuadros del diablo ¡Ay! ¡Agua le pido! ¡Aquí te va, patrón San Marcos! ¡Aquí te va la primera jugada! ¡Y ahí le vais a Gonzaga Guerrero, 2018! ¡Aquí vamos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelela ¡Aquí te va, patrón San Marcos! 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 y señoras y señores y por favor y señoras y señores y esa es la salida aquí está el morro aprieta el morro aprieta el morro quítenselo aquí viene Aguilillo aquí viene Aguilillo el morro sentadita la bestia la pierna izquierda no entra echa la flama echa la flama echa la flama echa la flama no entra la pierna izquierda no entra la pierna izquierda no entra la flama no entra la flama y 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